Lázara y sus amigos Comenzamos Señoras y señores Doble programa hoy Andrea del Carmen con nosotros Programa número 13 La nueva Catedral de la Bohemia y el espectáculo 85 Grill Comenzamos Adelante preciosidades ¿Cómo están? Buenas tardes Qué gusto, qué gusto volvernos a ver Un viernes más, un viernes de fuentes Se los dije el programa pasado 5 de mayo Sí, pero ya empezó la época de los fuentes y las vacaciones O sea, medio año estudian los niños Y medio solo vacaciones Así es Y bueno, pues yo quiero dar la bienvenida A una súper cantante A una mujer súper talentosa Que está en este programa Lázara y sus amigos Con nosotros Y es de la policía Guapísimas Guapísimas las dos Lázara una súper cantante Es de las pocas Honestamente se los dijo Que yo digo Ay güey No es así es cantante Pero ahorita Como siempre Cualquiera dice que es cantante Cualquiera dice que es concertista De piano Cualquiera es todo Y pues no son nada ¿Verdad? Así es Entonces tenemos Lázara sí Mi respeto Y aparte ¡Bravo! Hoy a usted Celebrando el 5 de mayo Una fecha tan conmemorativa 155 años Mira nada más 155 años De la batalla de Puebla Así es Así es Así es que amigos Pues estamos de doble fiesta ¿Verdad? Por supuesto Bueno de triple Porque es puente Que ya no lo había enviado oficial ¡Cumpleaños de tu esposo! ¡Ay además! ¡Bravo! ¡Cumpleaños de tu esposo! Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los 7 muchachos Matitos Que las cantamos así Despierta Paco Despierta Mira que ya amaneció Y a los panarios Cantan La luna ya se me dio ¡Bravo! En este momento Me está tan feliz Esa más tarde Por supuesto Mi amor Muchísimas felicidades En este cumpleaños Tan especial Porque es cumpleaños 50 ¡Bravo! Mira nada más Que no se ven No se ven No se ven Ni se siente De esa edad ¡Ah! Mucha información Bueno Amigos Bueno que están aquí Con nosotros Yo muy muy contenta De que nos sigan Por supuesto En esta A su casa 85 Gris La Catedral De la Moina Sí señor Y de tantas cosas nuevas Que vienen en puerta Muy agradecida Que sigan Este Pues este es su programa Ya sabemos Que estamos en la ¿Cómo se le puede decir? ¿Televisión o no? ¿Cómo le diría Televisión? Es transmisiones En vivo por internet Chiaviobision.tv Y en las nueve páginas Que pues Estamos Englobada ¿Cómo le diríamos? Por este su canal Por este su canal Chiaviobision.tv Y a nexas Así es ¿No? Así es que bueno Qué bueno que están aquí Con nosotros En esta tarde bonita Y bueno pues empezando Con mi querida Andrea Del Carmen Que la verdad Ella me echa flores Yo me echa flores Pero la verdad Es que así es cierto Es una cantante Y un intérprete Maravilloso Maravillosa Y de verdad Yo quisiera platicar Un poquito De su trayectoria Artística De quién es Andrea Del Carmen Por supuesto De los proyectos Que vienen a futuro Que nos los comparta Para que lo sigamos En todo este trayecto De donde nos conocimos Mejor ella se acuerda Que yo estoy viendo Yo sí de acuerdo Fue en el último casting El último callback De Los Miserables Aquí en México Llegamos las dos Éramos Éramos las únicas mujeres Las únicas mujeres Nada más ella y yo En el último casting Del callback Que dicen De Los Miserables Cantamos Pienso yo Maravilloso Ella yo la oí Y dije Ay güey Todavía me acuerdo Se echó Summertime Y que es una canción difícil Claro Y les estoy preparando Se cantó Summertime Y los que son músicos Ya sabrán Lo que significa Lo siguiente A mí se me pararon Los pelos Hasta los pies Porque el jurado La gente que estaba ahí Por decir así Le dijeron ¿La puedes cantar otra vez? Una octava arriba Ajá A mí se me pararon Los pelos Es más ahorita Me dieron escalofríos Dije Total Total Con todo Y lo que les digo Pues no matan al carajo A las dos Porque así se manejan Estas cosas Uno no sabe Lo que quieren Una mafia Pero uno sigue En la lucha Y seguimos Y Lázaro es Lázaro Su servidor es su servidora Y seguimos nuestra carrera Con mucho cariño Y mucho amor Sin miserables O con miserables Pero además Acabo de decir algo Tocó un punto Bien bien importante Esta cuestión De No saben No nos dicen Que es exactamente Lo que buscan La verdad Aquí entre nos Y como muchos otros Cantantes Que estamos en este rollo Que de repente Hacemos casting Este Si sería importante La verdad Es que para nosotros Que tuvieran un poquito De atención Al cantante Respeto Y que nos dijeran Mira Para serte sincero Yo estoy buscando eso O no me gustó eso Así nos daban A nosotros La oportunidad Como de De corregir O de hacer mejor Lo que nos falta ¿No? Pero si ahí Tómalas ¿Sabes? Así como que ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? O cuestión de la reggae Y te traumas 20 años Que todavía te acuerdas ¿No? Pero la cuestión es Que hay ocasiones Que no es que cantes mal Es que a lo mejor Quieren una más rubia Más buena Más joven Más vieja Más grande Más cuata Más conocida Más famosa Menos cara Más cara O sea Que nos digan Que quieren O con más compadrasgos Y padrinazgos Por eso Más como Que sea más de los cuates Más de los cuates Sí, exactamente Exactamente Pero bueno Eso Esos Esos Este Estas cuestiones Nos han llevado A querer ser mejores ¡Guerreros! No A ser mejores Y a dar lo mejor De nosotras Y a prepararnos Más Y la verdad Es que Bueno Pues gracias A todo eso Que nos ha pasado Durante nuestra carrera artística Pues somos quienes somos Como dice Andrea Y la verdad Muy agradecida Yo por ejemplo En mi caso Muy agradecida De que Pues he tenido bendiciones En mi carrera Y la verdad Es que Pues durante toda esta Trayectoria artística Pues he tenido seguidores Y estoy muy contenta Estoy ahorita En un punto En el que no me imaginé ¿Verdad? Haciendo Increíble Pero está padrísimo La verdad Que es un rubro Que va también Por el mismo camino Y estoy contenta La verdad Estoy muy contenta Como lo he repetido Desde el primer programa Hasta ahorita Siempre Hemos tenido la bendición De tener excelentes artistas Compañeros Amigos Y pues vamos a seguir adelante Y trece programas Trece Trece ya El número trece Me tocó el trece Bravo No he hecho nada Como dicen En el medio artístico Y me encanta esa frase Y estoy de acuerdo Lo que no mata Es currículum Esto Ahí está Vale Por favor Y bueno pues Platícanos Mi querida Andrea Este ¿Cuántos hicimos En el medio artístico? Treinta y cinco años Cantando profesionalmente Bravo Suscribimos en febrero Empecé en valores juveniles De hecho nada Bueno En el segundo lugar Bravo En mi de pronto Gracias a Dios Y este Y ahí empecé Y dije bueno ya 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 Órale ya Treinta y cinco años De hecho nada Entonces de niños Sí 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 Dedicados A cantar viviendo De cantar sobreviviendo De cantar viviendo Esplendidamente de todo Treinta y cinco años Este sí El medio El medio artístico Nos dicen No te vas a morir No No crean eh No crean Nos da ciertas satisfacciones Aquí estamos Hay momentos en los que Como creo que como a todos Nos coloca maravillosamente De repente en un punto Que estás muy bien ¿No? En tu pleno Y hay momentos en que pues sí Estás así como que chin Pero no La verdad es que Si es de resistencia Es de mucha lucha Y de mucho amor Pero también tiene Esos momentos de satisfacción La verdad es que tiene Momentos maravillosos Volveríamos a hacer lo mismo Ah Totalmente La verdad es que También sé que opina Si me voy a hablar Pero por ejemplo Para mí Cuando yo me subo al escenario Antes de Si traigo así como que Una broma Traigo una tristeza O cualquier cosa Le subo Empiezo a mandar A ver si me olvida La misma terapia Claro Lo que pasa es que la música Como todos saben La música es curativa Para todos Cura La música cura Si Para uno que es su vida Que es su don Que es a lo que vino Que es su oficio Que dice De eso Bla 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 Para uno con más razón Si para todo el mundo Es catarsis Para uno verdaderamente es Como decía Juan Gabriel ¿Verdad? Como decía Juan Gabriel Yo a veces siento Decía como si tuviera Carbones encendidos En la garganta Y ese fuego Lo tengo que sacar De algún modo Porque eso es Lo que siento el cantar Así es Así es Cuando uno empieza A interpretar una canción Y empiezas a cantar Empiezas a sentir Y empiezas a sentir Como transformas Todo lo que está alrededor Y empiezas a ver Que con la gente Que te está escuchando Se pierde Y dices No hombre Y soy Y más cuando recibes Los aplausos Que No, no Creo que no Creo que no hay Mayor satisfacción Que un aplauso sincero De un público ¿No? Creo que es lo más hermoso Lo que pasa es que Hay diferentes tipos De aplausos Así como hay diferentes Maneras de comunicarse Con el público A veces no está uno Muy inspirado Como decía mi diosa Edith Piaf Como decía mi diosa Edith Piaf Hay ocasiones En que Mira te lo decía ella Imagínate En que llegas al escenario Y pues Llegas vacío Por dentro Decía A veces no tienes Tanto que decir Entonces el cantante El artista Lo que hace Es acudir a su oficio A los trucos del oficio Si a gente como ella Le pasa Imagínate a uno Pero hay ocasiones Que hay tanto que decir Que se desborda Uno Termina uno de cantar Y todavía llega a la casa Uno con Todavía me faltan Cosas que decir Con la viada Si Ahí lo que yo hago Es llego Y me pongo a escribir Ahí ya lo único Es que me pongo a escribir Que maravilla Poemas y cosas así Si, si, si Lo que traes Lo que traes La vida adentro La vida que trae Todavía la falta ¿Qué quieres decir? Chin Me faltó cantar ¿No? Pero porque además Cuando lo estás disfrutando Te puedes aumentar Una, dos, tres, cuatro Y sigues cantando Y sigues cantando Y sigues cantando Y la gente dice Bueno, qué bien ¿Qué no te has cansado? No, pues es que Lo estoy disfrutando Tanto Como decía Chente Porque pues ya no canta Yo canto Mientras ustedes Sigan aplaudiendo Así es Así es Oye, preciosa Pues cuéntanos Ahorita dónde Estás trabajando Dónde te estás presentando Dónde te vas a presentar Fechas Cuéntanos Mira Realmente llevo Como diez años Más o menos Que yo casi ya No hago mucho Centro nocturno Ya me estoy manejando De otra manera Pero eventualmente Me hacen el favor De hablarme Y lo hago con mucho cariño Y con mucho gusto Y en este caso Una amiga que yo quiero mucho Que acaba de abrir Un lugar En mi vecindario En la Narvarte Tiene un lugar padrísimo Es una cantina pequeña Muy bonita Familiar Muy acogedora Que se llama La Narvarte Y ahí voy a estar Todos los miércoles 3 de mayo Todos Excepto el 10 El 10 Hay otro compromiso Tanto la empresa Como yo El 17 24 Y 31 Faltan 3 más Ya hicimos uno Estaría ahí en La Narvarte Está en Es La Narvarte En el Face Está como La nueva Narvarte Pero realmente Se llama La Narvarte Está en Doctor Barragán Esquina Caleta Colonia Narvarte A partir de las 8 De la noche No hay cover No hay consumo mínimo Búsquenme en las redes sociales Andrea del Carmen Ahí está toda la información El 17 de mayo Alternaré Con Alejandro Galde El 24 Con Manuel Adrián Uno de los Saludos maestros Saludos Saludos Muchos más Por favor Ya lo quiero traer A Florent Pues claro Pues ven a ver Hermosa Ella te ha hecho Pero es que luego es viernes Y es el día Que yo voy aquí Entonces Pero no es viernes Es miércoles Solo es miércoles Solo es miércoles Tenemos a Miguel Ángel ¿Verdad? Que igual Y podemos ahí Darnos un desacadado 17 Alejandro Ugarte 24 Manuel Adrián Y 31 Enrique San Martín Bravo Acompañados todos Por Lalo Lam Y Ricardo Amenta También Ahí estamos La Narvarte En la Colombia Narvarte Mi vecindario Todos los miércoles De mayo Menos el 10 Tendré el gusto De estar como Como anfitriona Ojalá que nos acompañen Buscan en las redes En Google En YouTube En Facebook Andrea del Carmen Andrea del Carmen Artista Mi página O Andrea del Carmen Perfil lleno Ahí está toda la información De mis presentaciones Todo, todo, todo Pozoleadas Conciertos Con Sinfónica Lo que quieran Estamos a su suelo Sí, señor Maravilloso Bueno, pues todo Balada Bolero Ranchero Francés Lo que es Lo que es Además Quiero que sepan Que esta mujer Canta De verdad De verdad De verdad De verdad No estoy echando Hay que reconocer El talento Esa mujer canta Precioso Precioso De verdad Y bueno Para no estarlos Haciendo sufrir Esperando que Quiero que los Interpretes una canción Porque de verdad Yo no puedo quedar Haciendo Quiero escucharte cantar ¿Qué temas Los que quiero Es cantar Cantar con Lázaro Algún día Organizar un show Seguro Seguro Que sí El show acá Chido El perrón El perrón En serio El show Los dos de Rocky Pero con Lázaro Y Andrea A ver corazón Pues ahora sí Oye pues yo quisiera Cantar ¿Cómo ves? A ver tú ¿Qué eres aquí La que le sabes A la tecnología Marita? Tú dime ¿Qué te lo que quieres? Oración Caribe Que las dos Nos gusta la onda Así medio negro Yo soy una legrita Buena Me encanta Todo lo negro Tienes Tienes Disfraz blanco Pero por dentro Tengo arma negra Y me encanta Todo el rollo negro Y yo me gusta mucho Ustedes saben Que nuestra música Esa es lo que nos gana Canta su oración Caribe Porque nadie canta esa canción Y es tan hermosa Del maestro Lara Ahí les va ¡Bravo! ¡Listo! ¡Un río del carma! ¡Ochenta y cinco! 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 Oración Caribe Del maestro Agustel Lara Corazón Corazón Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No tienen ni 15 años? ¿Qué? 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 No hay problema, no, no tan chiquita ¿Tú conoces una chiquillosa? Sí, hay niños, pero no hay problema No pasa nada, pero imagínate que te vieron Un niño chiquito así como, con una gran como yo Los que están siguiendo ahorita a la ballena azul Pero fíjate que ya reportamos En la escuela de mi hijo reportamos Esa página y hasta donde yo sé se canceló No, sigue todavía Así que tengan cuidado, por favor Desafortunadamente Las redes sociales son muy buenas Por una parte, pero por otra son muy negativas Pero bueno, cambiando de tema Porque realmente ha sido un tema muy delicado Por lo menos en mi vivir Toda esta semana Ha sido muy fuerte para mí Entonces, bueno, nada más para avisarles que el próximo viernes Vamos a tener una plática muy importante De lo que Debemos cuidar y no Pero aquí estás, entiendo mucha Aquí estamos, entiendo mucha Y una disculpa Publica a todos aquellos que llevaron a caer En este asunto Solo así que entiendan que no fui yo Fue una cuestión de hackeo Tómenlo en serio Porque hay muchas compañeras Hay gente que les avisa Y así Créanme Cuando te pasa No sabes lo grueso que es esto Así es que mucho ojo Tenga mucho cuidado Con lo que reciben Y a quien aceptan Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Bueno amigos Sin perder Sin perder La línea de la que estamos Con mi querida Andrea Del Carmen Platícanos un poquito De tu trayectoria Cómo empezaste con esta cuestión Ya sabemos que empezaste Desde muy pequeñita Pero ¿Qué fue lo que te motivó A la cuestión artística? Papás Cantantes Alguien de los mamitas Que fuera artista La de la historia Es cuidar con la historia No bueno Pero un poquito La clama ya Bueno Super sencillamente Empecé valores Estudié antes Canto desde niña Actuación Y canto Y todo el churro mareador Como a los 11 Empecé con declamación oratoria De los 12 a los 15 Me eché 10 años De piano en 3 Y luego Ya después Me acuerdo que yo empecé Realmente Con la onda Pianística Y ya Me gusta lo clásico Y ya después Dije Bueno ya Me dedico a cantar Me eché unos años Estudiando Como 2-3 años Y luego ya me vine Para México Básicamente Fue una cosa Muy chistosa Porque se los voy a contar Para que vean Que la telética No falla Sucede que Mis papitos lindos Preciosos Hermosos Que les dejo Mucho más que la vida A mi me adoptaron Y yo le conocí A mis papás Mis papás Neológicos Y cuando yo conocí A mi mamá Que hasta ahorita Hasta me viene en el 6 Y acabamos de vernos Mi mamita linda Que para mi es mi mamá Que se me acaba de ir Al cielo hace 4 años Pues sigue siendo mi mami Pero tengo mi madre biológica Y cuando yo la conocí A mi mamá Yo tenía 16 años Entonces ya cuando la empecé A tratar Y dije Mira yo soy tu mamá Ay que chido Igualita las dos Bueno se sacó copia Y cuando abro la boca Me doy cuenta Dije Ah Ahora si ya entendí Toda mi familia biológica Toda Que apenas nos estoy empezando A conocer Y a mi mamá A los 16 años Hace mucho Todos cantan Todos son actores Todos son modelos Todos son músicos Todos La familia Rodríguez Que producía las películas Y dirigía las películas De Pedro Infante Sucede que son familiares Nuestros Mi mamá Quería ser cantante De Ranchero Fue la primera Que me motivó Fue cuando yo empecé A aprenderme las canciones De Lola Beltrán Y los tangos Porque me enteré Que a mi familia biológica Les fascina el tango Y la música ranchera Hijo de Dios Y les cuento toda la historia Porque ahí se dan cuenta De que la genética Sí cuenta Mis padres Son mis padres Sí Pero la sangre de artista A mí Me viene De mi familia biológica Y en este caso No fue educación Porque la verdad Yo apenas los estoy empezando Todos Qué padre Qué bendición La verdad es que Estás solamente bendecida Qué padre Qué conducto, ¿no? Tener a tus papitos Los que te Los que te criaron Los que te dieron Ese amor Ese educación Y de repente Tener todavía la suerte De conocer a tus papis biológicos Y darte que Para mi papá Tu historia Pero a mi mamá Pero al tener tu De repente Dices que ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué estoy tan loquita? ¿Por qué estoy tan loquita? Y sucede Muchísimo Cuando conocí a mi mamá Y me fui a vivir con ella Por cuestiones que Bueno, habría que ser otro libro Como infierno en la piel Otro librito Este, cuando yo conocí a mi mamá La que se opuso a que yo fuera cantante Fue mi mamá De la que yo lo había heredado Mis papás siempre lo aceptaron Totalmente Y siempre se apoya Es que así pasa ¿Qué preferiría uno, no? Pues una carrera Algo que Pues pone ya Bendita Pues esta es una carrera Lo que pasa es que es una carrera Muy complicada Así es Yo tampoco quisiera tener hijos artistas Porque oye Mejor en tierra Que me escapen el corazón Pero mira No podemos mandar a la edición De nuestras hijas Cristal Ríos dice Saludos Lázara Besos Mi vida hermosa Besitos Preciosa Besos, besos Que bueno que nos están siguiendo Pues ya estamos acá Por Lázara Cantante Transmitiendo Con mucho gusto Para que compartan el programa Estamos aquí todos los viernes De 5 a 6 de la tarde En esta casa 85 Abril la capital De la bohemia La música y el arte Y hoy Y hoy Segundo programa de 7 a 8 Exacto Vamos a tener nombre el programa Porque terminando esta transmisión Comenzamos con otra Porque tenemos invitados a La compañía De teatro Bueno no es la compañía de teatro Pero tenemos dos De los que están representando A la puesta en escena La familia perfecta Una familia perfecta Una familia perfecta Que acaban de comenzar El sábado pasado Tenemos pases también No sé todavía Si todavía tenemos pases Pero pues ya cuando lleguen Los que A los que vamos a entrevistar Pues ya no se dirán Qué onda Ya nos platicarán Un poquito de esta De esta obra Esta puesta en escena Así es Así es que bueno Pues síganos aquí Este El de Sara Y sus amigos Todos bien Necesito seis Compártan el programa Por favor amigos Que seguramente Muchos se quedaron Con la otra página Y pues bueno no Ya no están Así es que tenemos Que decirles Que estamos de este lado ¿No? Gracias Adelante Y queridos preciosas Como si empezaran De cero Pero no a cero No, no, no No importa No importa De Para de ¿Cómo dicen? Para crear un Un nuevo mundo Hay que destruir otro Y ni modo De hecho el programa El programa de la semana Pasada Tiene cinco mil Cinco mil visitas Gracias Gente bonita Gracias Qué maravilla Así que Buen día Acharle ganas Para volverlo a hacer Hay que volverlo a hacer Y más adelante Lo que ya se había conseguido Y malditos hackers Pero eso no va a tener A Charly A 85 mil A Lázara Ni a su servidor Así es Preciosa Ok Oye Tienes que cantar Más Tienes que cantar Más Porque Híjole Tiene una voz Tan bella Oscar Leiva Meléndez Dice Saludos Besos 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 Qué bueno que me quedes Tan bien por acá Para que Les avises a los cuantos Que ya estaban Del otro lado Que pasen ahora Para acá Vamos a ver Que hacerme comentarios En el Facebook Lindísimo Saludos Oscar Todos nuestros amigos Gracias de verdad Por escucharnos aquí Y vernos aquí Por Charlyovision Ay Ay En serio Quiera que los dos Interpretar Ya Pues tú me ves Un polerito Lo que tú te digas Vamos a ver Este Total Cualquier género Contigo se oye divino Ay En serio 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 Yo rock No Mis amigas Son las mejores Rockeras de México Las oigo cantar Y digo Y aparte Mi alma no es rockera Yo estoy loca Pero rockera Rockera no soy Saludos a Zapietas 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 Ay Ya me habías dicho Que estabas ocupada Pero nada Vamos a ver un ratito Créeme que ese día es especial Yo estuve ahí contigo Andale Vamos Este Recio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saludos a Zapietas Saludos a Zapietas Sí señor Pretendiendo brilla me perdonaste El haberte enseñado mi pasión Y quien quiere una onda pero imaginas que me volvía de desecración Si me hubieras querido ya me hubiera mirado Y quien quiere una onda pero imaginas que me volvía de desecración Para ahora decirme que compro de fe Pensar Que de todas las leyes Es que el que la muerte Se pudiera en el islam Que de todas las leyes Oh Si te Quieres Si te Quieres Que de todas las leyes ¡Ah! ¡Ah! ¡Era! ¡Suscontar que yo te quería! ¡Andrea! ¡Si mueres que me en mí no me... ¡Eterno! ¡Era! ¡Era! ¡Que llegara a que me vende! ¡Es que no quiero morir! Se la pudiera tener más Todas Si yo creo que es decir No me acuerdo por eso Todas todas las salas de la ciudad Todas las salas ¡Viva! 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 Un poquito más suave. Un poquito más suave. Ah, Ivonne es mi amiga que siempre me hace el favor de apoyarme. La verdad es que todo este chorro mareador. La conoció en el lugar donde cantaba y le gustó mi trabajo. Nos hicimos amigas y la verdad siempre me ha hecho el favor de apoyarme. Eso le agradezco mucho. Igual que a toda la gente linda que me hace el favor de acompañarme en nuestras presentaciones, nuestras posoleadas, conciertos sinfónicos, donde estemos. Y yo, la verdad, no tengo manera de... Pues ya agradecemos. ¡Conocemos para ellos! ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto. Ahora, fíjate que... Tengo curiosidad. Sabemos que eres cantante versátil. Normalmente en los shows los manejas siempre como cantante versátil, o de repente tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Si quieres yo te puedo manejar. Lo que es la música vernácula. O si quieres de repente yo te puedo manejar. Lo que es un show totalmente baladístico. O a ver, platica otra vez. En general, me considero, como les digo, una baladista que maneja varios géneros. En un show, yo puedo empezar con música en francés, la vida en rosa, capuchis y hago todo este show. Y termino al final metiendo música mexicana. Me gusta mucho como ser muy versátil y meterte todito. O sea, voy recorriendo. Voy recorriendo. Era un show que tenía la siluadora. Pero hay ocasiones en que me dicen, no, quiero que me hagas un espectáculo ranchero con los macorinos, por ejemplo, que acompañaban a Chabela Vargas. Lo hicimos en el festival del corrido en Zacatecas. Por ahí está en YouTube. ¡Saludos! O puede ser que me digan, este... No, no, yo quiero que me hagas un show de tacho, por favor. Hazme el show de tacho con tus bailarines. Todo el tumerito que tienes armado. O sabes que yo quiero algo internacional, como me pasó en el Museo de Antropología hace algunos años, tres, cuatro, cinco años, que fui con el maestro Alessandrini en Paz Descanse. Ahí me dijeron, no, queremos algo en varios idiomas. Creo que hasta cante una canción en ruso. Ya saben. Oye, yo... Ya saben. Queremos algo internacional y con música mexicana. O sea, yo me adapto a lo que me solicitan, tanto en la empresa, o en el evento, o lo que sea. Hoy, por ejemplo, me acaban de hablar ayer, para un evento donde quieren que cante una sola canción. Y es una canción... ¡Ey! Imagínense. Es una canción... Yo respeto mucho esas cosas y lo agradezco, ¿no? Son unas chicas que ellas van a festejar su aniversario de pareja, de bodas, y quieren una canción preciosa, que yo ni la conocía, que se llama Por Amor al Arco. Entonces también me están contratando con una sola canción. Oye, ¿cuál? Sí. Hace dos años, por ejemplo, otra persona muy linda, espía de un amigo mío, me dijo, quiero que vengas a mi evento, quiero dos canciones. Paloma Querida, que ya la cantaba, y otra que en mi vida había oído, y que es difícil, la cantaba Mariah Carey, y me la pidieron y la canté, que es héroe, que por cierto está en YouTube. Entonces, si a mí ustedes me dicen, no, yo quiero que me cantes tal canción en mi evento, o quiero que cantes todo esto más esta canción, yo me pongo a trabajar. ¡Claro, claro! ¡Bravo! ¡Bravo! Por eso digo, aparte de que nos gusta como ser cantantes, es lo que nos hace librar, creo que también, bueno, por eso lo hacemos, ¿no? También para, la gente nos puede pedir, ¿no? Oye, me gustaría, y también me ha pasado, quiero comentarles esta canción, o que voy a preparar esta show, o fíjate que me gustaría cantarles esto para mi mamá, porque pues va a ser su día, entonces, bueno, dame el chance, déjame ver qué te... Y sí, pues a eso, para eso estamos, para servirles, para compartirles, si ustedes nos están dando la confianza de creer en nosotros, que más nos quieran nosotros que darles lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Claro. Hay ocasiones que, por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes? Me pasó en un evento, ¿a quién reforma los cuadros? También hace como dos, tres años. Oye, yo quiero que cantes jazz. Mira, la verdad les digo, yo no soy cantante de jazz. Como digo yo, yo canto jazz de elevador, jazz de lobby bar. O sea, jazzistas, mis amigas de virtuarte, ellas son jazzistas. Yo no canto jazz, no es lo mío. Pero te puedo cantar un summertime, un over the rainbow, todo eso. El jazz tranquilo. El jazz. No, eso a mí no. Ni me gusta, ni es lo mío, ni lo sé hacer. No es lo mío. Entonces, ¿qué como no? Entonces ahí los tengo, que llego con pianista, piano bajo batería, yaceros, y llego yo, y solo, ¡ay! Ahí me tienen, ¿no? Y a la mitad de la fiesta, los cuates, el público, oigan, ¿no se suena una de Juan Gabriel? Sí, ¿cómo no? Yo pienso, ¡si nosotros! Los cuates, los cuates, que así pasa. Parece mentira, pero llega uno con toda la actitud, Como dice ella, no, no eres a lo mejor jazzista, pero como versátiles, tenemos esa posibilidad. Y tú ya estás bien entrando acá, la onda del jazz, el carácter del jazz, el carácter del jazz. El carácter del jazz. Hay personas que no te pueden tocar una salsa. Así es. Y hay músicos de salsa que no te pueden acompañar. Son ritmos diferentes, son otra onda, no puedes mezclar el caviar con el mole. Sí, y no porque sea mejor o peor, no. Es que cada género tiene los uñas. Es diferente, el cabello es exquisito y el mole también. Ah, claro. El cabello tiene el mole. Sí, igual. Tiene, ¿no? Yo creo que... Es que depende, yo creo que depende, ¿no? El molito, un arrocito bien rico, también un cabecito, una copita de vino, o sea, todo tiene su tiempo y su modelo. ¡Ay, claro! La cosita es lo mismo. Igual, para mí, yo siento tan bonito cantar summertime, como Cucurru Cucu Paloma. ¡Ay, sí! O Pena Negra, o... O sea, a mí lo que me gusta es cantar. ¡Punto! O sea, igual que disfruto la vida en rosa, que... Voy a morirme sola, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. O sea, el que es cantante, no me quiera... ¿Cómo es el...? ¿Cómo es el lichase? ¿Qué es el lichase? ¿Qué es el lichase? ¿Qué es el lichase? Verde y blanco. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Es que es cierto. Ay, no, yo nomás canto tal género. Entonces, dicen que no eres cantante. No, yo nomás canto ranchero. No. No, señor. Pocas estudiar. Los grandes cantantes, una linda rosa, una Connie Francis, te cantaban diez idiomas y sin este... sin acepto. ¿Qué tal? Además. Además, súper importante. Oye, muñequita, ¿tienes redes sociales? Creo que ya nos las habías dicho. Pero, nuevamente, que nos las digas, por favor, para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que sepan dónde te pueden localizar, en cuestión de contrataciones, todo, por favor. Por favor, repítelo, por favor. Contrataciones, eventos, música versátil, desde cositas pequeñas para amenizar una fiesta con teclarista en vivo, hasta súper conciertos con Sinfónica, Mariachi Sinfónico, Big Bang, donde ustedes quieran. ¡Chulón! Clases de música, canto, piano... Además, maestra, ¿eh? Hoy clases de música también. Este... Todo lo que quieran, mientras sean canciones y clases. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí estamos. Ya lo dejamos. Ya lo dejamos. Bueno, ahí estamos. Pueden buscarme en Google, pueden decir que me googlean, Andrea del Carmen Cantante, o nada más Andrea del Carmen, me buscan, ahí están mis blogs, en YouTube tengo ciento y tantos videos. Acabo de subir el video, justamente, personalmente lo subí, el video de Andrea del Carmen, Infierno en la Piel, donde canto con Cucu, con Cucu Paloma, en esta presentación, que te gustó. Sí, me encantó. Que te gustó, que te gustó, que les haya gustado a tu esposo y a ti. Tú que eres una súper cantante, y él que sabe lo que es una cantante, ¿de verdad? Bueno, me lo voy a creer. Entonces, ahí están ciento y tantos videos con Mariachi Sinfónico, con Sinfónica en francés, en fin, mil cosas, programas de televisión con mi adorado Daniel Herrera, en Noche Boleros y Son, Boleros y un poco más, bueno, allá hay un chorro mil cosas. Y yo estoy a sus órdenes, en las redes me pueden encontrar Twitter, Facebook, etcétera, Andrea del Carmen. En Facebook, Andrea del Carmen, mi página de artista, o Andrea del Carmen perfil lleno. Estamos en todas las redes. Así es que ya saben amigos, para contrataciones, para cualquier, para cualquier cosa, pues ya saben dónde la pueden localizar, con muchísimo gusto, de verdad, no se van a repetir, porque es una súper cantante, de verdad. Y también, bueno, pues si alguien necesita clases de piano, clases de canto, también es súper importante, porque no falta, porque de repente estamos ahí, ching, y dónde consigo, y quién, no, porque bueno, pues sí, como todo, hay maestros, a los que uno se, se acopla, no, que dices, ah, no, pues sí me gusta, me está llevando muy bien, o hay unos que de plano, no, digo, pues para eso, somos diferentes todos, y habrá con quiénes, es que amigos, si por ahí alguien necesita clases de piano, clases de canto, ya saben, con Andrea del Carmen, pueden ustedes, pues ahora sí que encontrarla, ponerse de acuerdo con ella, y bueno, pues ya, ya ahí pueden ya platicar, y saber qué más pueden, ¿no? Claro. Y, repite, nos vas a estar, ¿27? No, estaré 17, 24 y 31 de mayo, en La Narvarte, Doctor Barragar, Esquina Caleta, Colonia Narvarte, a partir de las 8 y media, no hay cobre, no hay consumo mínimo, estaré solo el mes de mayo, porque así manejan el concepto de la empresa, y la verdad yo también, o sea, está súper bien, está súper bien, para que no, 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 no te casilles, si la gente, bueno, tenga, eh, como que distintas, cuestiones musicales, así es, todos los miércoles, excepto, el 10 de mayo, así es, ¿no? El 17, el terminaré con Alejandro Ugarte, el 24, con Manuel Adrián, con Manuel Adrián, y el 31, con Enrique Zafanti, y respecto a las clases, este, yo casi nunca hago de mis clases, pero ahorita como estamos en confianza, y pues lo hago con mucho cariño para todos ustedes, y volviendo al lugar, nada más busquen en las redes, y ahí está toda la información. Así es, y bueno, pues por supuesto, compartirles, otra vez, nuevamente, otra canción, verdad, porque esta voz hay que aprovechar. Y también, ojalá que, pronto la tengamos aquí, en la presentación estelar, aquí, en el 85 Green. Claro, la vamos a tener aquí con nosotros, aquí, nada más hay que, coordinar fechas, y la vamos a tener aquí, y cuando tengamos algo, luego vamos a empezar a hacer ruido, para que la, la vengan a ver aquí con nosotros. Claro que sí. La de la bohemia, la música, el arte, el 85 Green. Y, ¿qué otra gracia del corazón? Ok, yo sí quiero cantar aquí, pero yo quiero que cante Lázara, o sea, yo quiero que hagamos un show, las dos. Genial. Ya me van a poner a pensar y a trabajar, digo. En el mismo show, las dos. Claro, claro, a valer la pena, por supuesto. Sí, ya lo platicamos, y vemos que podemos hacer entre las dos, entonces ya sería, pues el show de las dos. Claro, Sí. Sería un súper show, un súper show, un súper show, yo sí quisiera, digo, no es por nada, un súper show, yo sí quisiera que hiciéramos un show de las dos, para mí sería abrísimo, por cosa que yo soy muy especial, yo canto con quien me ponga en el ternal, yo tengo un problema, yo voy a trabajar, yo vivo de esto, pero yo elegí con quien cantar, y que yo quiera cantar con alguien, a mí me gusta cantar con los buenos, no con los malos. Sí, sí. Ya sabes, porque yo conozco cantores, uno de los hombres, que se enmarcan a gente mala para lucir ellos, no señor, aquí se trata de cantar con los buenos, ¿por qué? Porque eso te sube de nivel, no se trata de cantar con los malos, para que no se note que es malo, no señor, hay que cantar con los buenos, y yo quiero cantar con Laza, y yo quiero que hagamos un show blanco. Perfecto. O sea, tengo chamba, eh, y acá son testigos, todos esos testigos de estos cines. Gracias. Oye, ya me dejaste picada por eso de que cantas, este, francés, y que cantas, este, tango, pero ¿traes algo o no? No, no traigo. No, de eso no traigo nada. Proximadamente, amigos. Eso sí no. No, es que pista de tango. Sí, es que eso sí tiene que ser como muy en vivo, ¿no? Porque ese es el tango. Ahí sí con la pena, el tango es otra cosa. Y todavía la música en francés, por ahí podría encontrar yo una piscina de francés, otro rollo, pero ¿un tango? No, 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 la verdad es el tango muy lindo. Pero es que sí, sí, el tango se me dio. Sí, el tango se me dio. Yo he conocido músicos, no digo nombres inmenso, de los mejores de México, y les digo, acompáñame a un tango y adiós. ¡Guau! Así es que ojo, amigos. ¿Con qué nos vas a compasar, preciosa? Esta será la segunda ocasión que la canto en público. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos la estoy estrenando de la entera. Así es que, amigos, ya saben, escuchen esta canción, Pena Negra, que es tú y en tu segunda interpretación. Es la segunda interpretación en vivo. La estrenamos el miércoles pasado en la Narvarte, por ahí me la solicitaron y le encantó. Una nota mía la puso y alguien, el público, bueno, hasta mi mamá Lupita la oyó y dijo, no, Lupita, tú tienes que cantar ese canción. Y pues ya la tengo. Esta es la segunda vez, todavía la estamos armando, no crean que no, pero ahí les va. Pena Negra, un clásico de la Sonora Santanera. Preciosa canción. Uy, ¿qué tal? Ay, es que lo tropical, me encanta, puede estar al lado negro. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ay, la Sonora! ¡Esa va linda, caballero! ¡Sí! ¡Ay, la Sonora! ¡Ay, la Sonora! ¡A todo queda! ¡85 gris! ¡Con Ángela y sus amigos y Chayo Visión! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Andrea del Carmen! ¡Ay, la Sonora! ¡Ay, la Sonora Santanera digital! ¡Para todos ustedes! Y a Dios que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande No puedo sufrir mi pena Y no pensaré en carnes Si Judas vicio besando Y Dios pero no llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi color Y mi amor Eres mi regra buena Mi amor Es que estoy muriendo ¡Venga! ¡Ay Diosito! Ya me acordé No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Que puedo sufrir mi pena Y no dejaré vengarme Si Judas vicio besando Y Dios pero no llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi color Si no es mi color Es mi regra pena De amor Ya ves que estoy muriendo Ya ves que estoy muriendo Hace tantito Pero seguro que tú tienes Algo de sangre caribeña De la corte Dime, dime, dime ¿De dónde viene esa raíz? Porque seguro ¡Pues nada! ¡A raíz de la piel! ¡No de verdad! ¡Qué color tan bonito de voz! ¡Qué interpretación! ¡Qué fuerza! De verdad Te lo prometo que Es un deleite Es un deleite Escucharte cantar Y de verdad Yo muy contenta De que De que me hayas permitido Este espacio De que nos hayas permitido Al público Que no se sintoniza Todos los viernes Este es el programa Lázaro y sus cantantes Este Y sus cantantes Lázaro y sus amigos Yo mire Te estoy pensando O también sus cantantes Y sus cantantes también ¿Verdad? Bueno De verdad muy contenta De tenerte aquí No podía yo perder La ocasión de invitarte Que si vayas aquí Y que Yo me dejó tarea Y ya me adentro Si yo sé que Yo me voy a decir No, no ¿Quién dijo no? Ya me voy a poner A organizarme con ella Vamos a hacer un show De verdad Sí Este Vamos a organizar la fecha Y vamos a ver Cómo Cómo nos organizamos Porque esto Tiene que ser algo padrísimo La verdad es que sí Y Me comprometo Me comprometo Que esto sea algo increíble Y este Y pues tenerla aquí Con nosotros En esta subcasa A 85 Y que yo la tengo Quiero ir a ver allá A ganar parte Sí Tienes que pisar Y saltar Allá Sí También ya me avisó Este hace unos días Este También de hacer algo Muchos caros Que sí Mira Para que no nos peñemos Ahora sé que se peñó Para que no haya pleito Allá hacemos un show Un show específico Y aquí hacemos uno diferente Sí Sí, claro Para que no se rompía allá No, no, no Pero pues la gente de allá No es que es diferente Y la cosa es que Podemos hacer Dos shows diferentes O sea, que sea Diferente Que sea un repertorio Diferente Allá Uno Acá otro Para que Para que complacer a todos Nuestros amigos Y que esos amigos Digan No, ese show ya lo mismo Señor Es un show diferente Con las dos Sí 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 Yo lo pusíse Pero eso es que Ahorita dije otra cosa Es que yo estoy pensando En qué vamos a hacer Pero ¿Me va a hacer algo Con qué vamos a hacer Un show? Sí Yo estoy con el color De dos tan hermosos Medir esta mujer Sí Ya se los vamos a tarea No les vamos a decir Porque esto Quiere ser increíble Yo me voy a decir La verdad Mi querida Andrea Gracias Gracias por compartir Este ratito Uy Tengo una última pregunta ¿Sí pudiste estar En alguna apuesta En escena? En teatro En En alguna Sí Pero no César No 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 César No Yo fui como a tres o cuatro También Y ya dije Ya va Y no Yo también Siempre No 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 César No Pero sí He hecho mucho teatro Yo soy muy teatral De hecho yo Yo me siento más de teatral La verdad que de centro nocturno Yo soy de teatro A mí donde yo me siento Que aquí estoy en lo mío Es en teatro Claro Y la primera vez que trabajé en teatro Fue en Estados Unidos en Miami Tú no sabías Es que comedia musical Era un rollo entre que disque actuando Porque yo no soy actriz Disque actuando y medio cantando Y ahí le hacía Era una cosa como más revista ¿No? Revista musical Ahí empecé a hacer cosas Y he trabajado mucho en teatro Conciertos Que en la sala Que en la no sé qué Yo soy muy de teatro Y yo me siento una persona De teatro Claro 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 Todo mi movimiento es étnico Todo mi rollo es triónico Desde chiquita Bueno, así O sea Sí, sí María Teresa Montoya No, güey O sea, uno es teatral Entonces Todo lo que me siento realmente En lo mío Es en los teatros Por supuesto Ok Bueno, pues esa era la duda Amigos, de verdad No dejen de contactarla No dejen de contactarla Ya sea para una cuestión Música De show O para cuestiones de clase De verdad Valdría la pena Nada más ver Que ejemplazo Este De mujer Y bueno Ya próximamente Ya les salimos avisando El show que tenemos aquí En esta En su caso 85 Que dile Andrea Mercader Y su servidora Lázara Por supuesto Y bueno Yo quiero despedirme Porque la verdad Es que hay gozos Que hay que seguir disfrutando Como también tuvimos por acá Una gran cantante Y amiga Lara Jaén También Saludos Y también Cante, cante, cante La verdad es que hay veces Que sí, bueno Pues sí, platicamos Pero otras veces Dices Híjoles, no Yo te quiero escuchar cantar Porque la verdad Es un deleite Cuando encuentras Una voz divina ¿No? Tiene divertido Mireia Aguilar Dice Me encanta el lugar Y todo lo que presentan Saludos Abrazos Besitos Bendiciones Con mucho cariño Respeto Y admiración Saludos Paco Escudero Lázara A todos Bendiciones Muchísimas gracias Gracias preciosa Muchos besos Gracias Gracias por sintonizarnos Gracias por esas palabras tan bonitas Pues aquí seguimos Aquí seguimos transmitiendo para ustedes Y bueno pues Recuerden ahora vamos a ir por acá Por Lázara Cantante ¿A dónde ahora se pueden reportar? Ya ves que nos está siguiendo mucha gente que quiere la oportunidad de venir a cantar Ahora ¿A dónde se van a reportar con nosotros? La verdad es que estoy bien sisca ¿Lázara Cantante? Pero me encuentran con Lázara Cantante Bueno Este Sí, ven y fíjense bien Porque sí voy a estar un poquito medio sangroncita ahí con cualquier mensajito Ya no voy a estar aceptando a cualquiera Perdóneme Perdóneme Pero sí Este Sí esto es muy delicado Así es que si quieren contrataciones ya saben por Messenger Pero sí sean bien claritos Dónde, quiénes son Y todo Para que entonces yo pueda Este Pues responderles Con mucho gusto Esta es una plataforma Para todos ustedes Con todo el corazón De verdad De verdad Para que ustedes aquí vengan a platicarles de su vida De sus proyectos Vengan a presentar A avisar a la gente Dónde se van a presentar Quienes son Para eso estamos Para eso estamos Porque Pues tenemos la oportunidad Que bueno que se nos dé Y este Bueno Siguiendo Vamos a tener Les recordamos que vamos a tener otro programa Dentro de un momento más Vamos a tener un segundo programa Vamos a transmitir aquí La puesta en escena Vamos a platicar un poquito de la puesta en escena De una familia perfecta Para que no No se vayan Y que sigan aquí con nosotros Y bueno pues De verdad Yo quiero despedirme En esta ocasión En este programa Con mi bellísima amiga Andrea del Carmen Por la invitación Con esa voz Ahora nos va a cantar algo ranchero Quiero que la escuchen De verdad Que chulo De verdad Beso enorme A todos los que nos están sintetizando Muchas gracias A los que han compartido el programa De verdad De corazón Síganos Síganos No dejen de seguirnos Aquí estamos Todos los viernes De 5 a 6 Lazare y sus amigos Próximo viernes Programa súper interesante Y muy importante Para toda la audiencia Para que sepamos Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos los que nos vieron Nos escuchar Este Nos hackearon Ah Es un maldito Gracias a Charillo Gracias a la audición Gracias a todos los que nos miraron De verdad Aplausos Aplausos Si me pongo de pie De eso Yo tengo que cantar con la sala Como de lugar Es de las cantantes Que de verdad Yo quiero cantar con ella Sí señor Sí Maravilloso De gana maravillosa Va Venga Saludos Saludos Lo digo como lamento Con un tejido Que muy viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que verá Verte perdido Como quien pierde De una estrella Que se lleva De un chico Ay Quiero que se oiga Mi llanto Como me dolió Perderte Después de querer Me levantó Ay Después de querer Me levantó Lucito Dame consuelo Para sacarme de adentro Esto me me estaba dando A dañar Ay 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 ¡Oiga! Muchísimas gracias Arobras Por escucharnos Por vernos Gracias a mí Gracias a las amarechas Por ser de cinco mil Gracias La nueva catedral de la Doamia Y el espectáculo Básala y sus amigos Andrea del Carmen Maravillosa Preciosa Te quiere Te quiere Lo digo como un lamento Como un cajido Que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que el viento Que la vez de perdido O quien pierde un estrés Que se le va de infinito Quiero que se le va de infinito Quiero que se oiga Canto O tanto Que se le va de consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está dando O tanto ¿Quién? Amigos míos, amigos míos Gracias por estar aquí con nosotros Mi querida Andrea, hermosa Preciosa, gracias, gracias Aquí nos vemos el próximo viernes Muchas gracias por sintonizarnos Gracias, de verdad Dios los bendiga Lázara y sus amigos Gracias, preciosas Hasta pronto ¡Viva!